Sabías que cada vela que enciendas tiene su significado propio y cada detalle que sucede mientras se consume tiene su importancia e interpretación. Teniendo en cuenta la forma de su llama, el tamaño, el movimiento y su color expresa diferentes cosas. Hoy estamos hablando sobre el lenguaje místico de las velas. ¡Bienvenidos! Cuando la llama arde con debilidad y fácilmente se apaga significa abandono. Cuando es baja y en ocasiones llora significa abatimiento. Cuando la llama es nítida y crece significa aceptar. Cuando es limpia y aumenta de tamaño, acertar. La llama chisporretea y desprende a veces un humo oscuro a agredir. La velomancia es la adivinación a través de las velas. Muchas gracias. Si la llama dobla su tamaño, significa ambición. Si se trata de un anhelo sano, es nítida. Si es baja y oscilante, significa ambivalencia. Si el fuego prende bien, significa amistad. Si es claro y se agranda, ese sentimiento va a ser duradero. Significa amor. Si la llama coge sin problemas al primer intento, será nítida y ascenderá con fuerza si este amor va a ser correspondido. Con angustia, la vela llora, desprende humo oscuro o chisporretea. Aumentar. El fuego dobla su tamaño, siendo nítido y muy brillante. Brillante. Avaricia. La llama chisporretea y se consume rápidamente. En la punta de la mecha se acumulan unas bolitas de grasas. Y a veces, el fuego da vueltas en forma de espiral. Beneficio. La flama es limpia y se desarrolla. Boda. Prende sin problemas. Prende su tamaño nítidamente e incluso se llega a observar un tono más brillante en la punta. Bondata. La llama es clara y crece. En el centro, adquiere una coloración azulada. Cambio. El fuego es nítido y aumenta de tamaño si la transformación es positiva. Confirmar. La flama es resplandeciente y doblará su dimensión rápidamente. Conseguir. Es nítida y se desarrolla si el asunto va a lograrse. Curar. La llama es limpia la primera y crecerá. Confirmar. La llama es resplandeciente y doblará su dimensión rápidamente. Las velas han sido utilizadas en rituales y cultos religiosos por siglos. En Cuba, en la santería, es un elemento imprescindible. En altares, bóvedas y ceremonias representan la fe y la luz espiritual. Espiritual. Antiguamente, en Nigeria no se utilizaban velas. Pero el proceso de transculturación cubano les dio a las velas un espacio en el culto afro-cubano. Desconfiar. Puede echar porretear, llorar o desprender humo. En ocasiones, se moverá en forma de espiral. Disminuir. La llama mengua a su tamaño. Si ocurre esto o se apaga, significa que habrá pérdidas importantes. Encontrar. El fuego es limpio y claro y crece en sentido ascendente. Engañar. Da vueltas en espiral. Chisporretea y en ocasiones se apaga. Éxito. La flama dobla su volumen. Y en el extremo de la mecha se vislumbra una tonalidad más resplandeciente. Extraviar. Desprende humo negro. Disminuye su tamaño. Y por lo general se apaga. Fiar. La llama se desarrolla con claridad. Herencia. La flama prenderá el primer intento. Crecerá nítida y doblará su tamaño. Indecisión. La llama arde con debilidad y oscila. Indiferencia. La flama quema excesivamente baja. Y en ocasiones se apaga. Indiscreción. Desprende humo negro. O chisporretea. Infidelidad. La vela llora. Chisporretea. O de ella se desprende humo negro. Luto. El extremo de la mecha acumula grasa. También puede llorar o desprender humo oscuro. La vela se extingue anunciando una muerte cercana. Lamentar. La vela llora y arde con debilidad. Locura. La vela llora o chisporretea. ¿Sabes que la ceromancia que proviene del griego keros, era y mantella, es el arte de la lectura del futuro utilizando la cera de una vela? El arte de la ceromancia se divide en dos partes. Ceromancia. Senso estricto o adivinación por la cera de la vela. Ceromancia. Senso lato o adivinación de la cera derretida y el agua. Maldad. La llama chisporretea, suelta humo oscuro y oscila. Melancolía. El sirio llora. Mentir. La llama echa chispas o desprende humo oscuro. Negociar. Crece el tamaño de la llama cuando augura buenos tratos. Odiar. Desprende chispas y humo negro. Paciencia. La flama quema nítida, pero no aumenta su tamaño. Partir. La llama arde nítida y cuando crece augura un buen desplazamiento. Peligro. La llama chisporretea, el sirio llora. Penuria. Arde con debilidad y en ocasiones se apaga. Perdonar. La llama es nítida y aumenta de dimensión. Remediar. Crece limpia y clara. Sacrificar. La llama arde con debilidad. A veces llora. Secreto. La flama quema muy baja. Soledad. La llama es débil y a menudo llora la vela. Suicidio. La vela llora y se apaga. Tragedia. Se mueve en forma de espiral. Chisporretea. Desprende humo y puede llegar a apagarse. Vengar. Desprende humo oscuro y chisporretea. Virgen. La llama es clara y pura. La vela llora. Las velas se usan en numerosos rituales y obras espirituales de santería. Sobre todo cuando queremos agradecer, cuando realizamos una misa espiritual o queremos pedirle ayuda a un oricha o egún. Pues Ifa dice que los orichas no deben comer a oscuras. Si te pareció interesante el video, déjalo en los comentarios. Y si quieres conocer más sobre Cuba, suscríbete a mi canal. Y recuerda hacer clic en la campanita de notificaciones para nuevos videos. Nos vemos.